¡Diablo! ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Uuuuh! Vino bien cocida. Es que tenía calor. Sí, ya veo. Y entonces pues... Vale, con el frío que sací. Lo rompí aquí. ¿Frío? Se te rompe una tira de esa, mi hermano. Parece una araña. Eso empieza así. Así. Entras a la casa de los famosos el 23 de enero. Estuve leyendo. Ajá, vamos a ver. Hablas con tu hijo como cinco veces al día. Sí. Pero cuando entras a la casa de los famosos te van a quitar el celular. Así es. No hay televisión, no hay celular, no hay comunicación, no hay nada. Te quitan el reloj, te quitan todo. ¿Cómo vas a agregar esa situación de hablar cinco veces al día con tu hijo? Pues mira, yo estoy en este proyecto por mi hijo. Desde el año pasado, él quería que yo entrara. Este año pues se dio y estoy aquí por él. Él sabe los sacrificios que conlleva este proyecto tan importante en mi vida. Es un reto para mí. Es el desapego al celular porque antes no había redes sociales. Y es algo pues que quiero hacer. Yo entiendo que cuando me den esos momentos de que lo extraño a él, pues irme al gimnasio a entrenar. En vez de una vez ir a entrenar tres veces al día. Eso es lo que... A mí me gusta limpiar, me gusta cocinar. Yo soy una mujer bien multifacética. Yo en eso soy. Cuando me lleguen esos momentos pues tristes que me van a llegar, pues me sentaré en el gym, hablaré en la cámara con todos ustedes. Sí, porque... ¿Son cuánto tiempo tiene...? Bueno, son cuatro meses. ¿Cuatro meses? Añadieron este año un mes más. Sí voy a llegar a la final. Sí yo me preparé para esto. El año pasado pues no pude ir por muchas situaciones que está pasando en mi vida, especialmente el problema de salud que tuve. Y pues eso como que me mantuvo un poquito alejada. Este es mi regreso. Ese público encantador lo ha recibido positivamente. Y no puedo fallarle ni al público, ni hasta al servidor de mi hijo, ni a la familia. ¿Cuántas maletas vas a llevar de ropa? Y si es que hay algún tope que te diga, mira, no puedes pasar de tantas. Pues mira, Osmer me dijeron que el año pasado llevó siete. ¿Siete? Yo voy contando entre maletas y básicamente estoy a ese número como siete. Tengo un mensaje para ti, precisamente. Sí, tengo un mensaje para ti. Buenas noches, te habla el king, el rey Chosmel, desde mi trono. Ahí dijiste que te vas a llevar diez maletas, mucho más que yo. Déjame decirte que yo llevé veinte maletas. Dejé un vagón afuera, así soy yo. Nadie me va a poder superar. Yo llevé brillo a esa casa. No gané porque no quise. Y ahora estoy aquí. En mi palacio. Aquí todo es grande. No tengo silla. Tengo un sillón. No tengo sofá. Tengo un sofón. No tengo cojines. Tengo un montón. Me pidieron que te diera un consejo. El mejor consejo que te voy a dar es este. Brilla. Brilla como un cucuano. Brilla y vas a ganar. Éxito, mi querido. Yo estoy seguro que si tú recibes los consejos de tanta gente buena, vas a llegar hasta esa final y eso va a ser un éxito. Y tengo dos personas más que están aquí en el estudio que quieren desearte la mayor de la suerte y darte esos consejos importantes. Que pasen, por favor, las dos personas que tenemos acá. Aquí tenemos a Laura. Y tenemos a Madison. ¡Oh, my God! Acá está. Por favor. ¡Marie Pili, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Ay, Marie Pili, cómo estás así, Máquino! ¡Ay, qué bonita! ¡Todo bien! Por favor, tomen asiento. Gracias por venir a Puerto Rico y sacar este momentito. ¿Tienen algún consejo para Marie Pili, Máquino? ¡Of course! De verdad que yo estoy bien contenta que tú vas a parar de esta casa. Yo te tengo que decir... ¿Tú recuerdas de mí? Claro que me recuerda de ti. Yo soy... ¡Jesse Máquino! Yo soy la winner de esta casa, la ganadora. Y yo tengo que decirte que, de verdad, en la Casa de los Famosos, yo... Es que yo rompí. Honestamente, yo rompí allí. O sea, yo estaba haciéndolo todo. Y eso que nadie quería nada conmigo. Eso todo el mundo... Me estaban todo el tiempo tirando. Pero tú sabes que yo estaba así. Yo dije, yo voy a ganar esto. ¿Y tú sabes por qué yo gané? ¿Por qué? Por Eteila. Eteila me hizo ganar a mí. Eteila, Puerto Rico, me hizo ganar a mí. Yo sé que a ti también te va a hacer lo mismo porque la gente te quiere y va a estar contigo. Y Puerto Rico apoya mucho esto. A mí, yo lo sé. Yo estoy bien contenta. I'm so happy. ¿Tú recuerdas de mí? Claro que me recuerdo de ti. ¿No te recuerdas de mí? ¿Tú te recuerdas de mí? Sí, Maripil, of course. Qué bueno. Así que tú sabes que yo no me mentí con nadie en esta casa. Yo tuve todo el tiempo de amiga. Por eso, a mí, por eso yo es que gané. No, yo no le aconsejo eso a Maripil. Maripil, escúchame a mí. Porque tú y yo somos mujeres parecidas. Somos mujeres inteligentes. Fuertes de cara. No dejamos que nadie se nos trepe encima. Tú le partes la cara al desgraciado que se meta contigo. Además, lo más que nos parecemos tú y yo, Maripil, es en el cuerpo. ¿Qué? Cada vez que tú veas una cámara, cámara modela. A ver, mira este cuerpo. Modela de la cámara que el público no lo va a poder resistir. Espérate una cosa. No, pero tampoco así a mí. Tú tienes que ser amigo de esta gente. Cuando tú estés en esta casa, tú ves esta cámara y tú dices, tú y yo somos como, tú y yo, a mí, tú me estás viendo, tú me estás viendo. Tú sabes, tú y yo, tú me quieres. Y tú le hablas a todo el mundo. A las cámaras o a todo el mundo. Por medio de las cámaras. La mariposa me hablaba de mí. Tú sabes, yo hablaba con todo el mundo, con la gente, con la arroz, con la bichuela. Tú hablas con todo el mundo. A mí tú tienes que ser buena. Oye, pues cómo se puede tostar si no se puede tostar. Imagínate. Va a parecer una loca. No tú date a respetar. Son una bola de puñalero. Son unos dos caras. Tú no te dejes, tú repartes galletas desde que entres por la puerta. ¿Cómo va a ser que va a estar repartiendo galletas allí? Laura. A mí, claro que no. Tú tienes que estar así como que con todo el mundo, súper like, de amiga. Tú me entiendes, porque hay la gente muy buena. O sea, esa gente muy... Y tú estás soltera. I mean... Yo estoy soltera. Yo la puedo... Yo la puedo...